hola hola el día de hoy estamos acá en el hotel hilton la sabana mi nombre es jose pablo brenes capacitador de samsung costa rica y estamos mostrando los nuevos dispositivos de la serie a de samsung galaxy la serie a 2022 entre los cuales mostramos seis teléfonos entre los cuales destacan a 0 3 a 13 a 23 a 33 a 53 y a 73 estos dispositivos contemplan tres pilares fundamentales entre los cuales destacan su pantalla su cámara y su rendimiento sin duda alguna características inigualables que captan la mirada y la atención de cualquier tipo de cliente todos estos dispositivos los tenemos disponibles en los diferentes comercios de nuestro país diferentes operadoras y comercios que se encuentran a lo largo de nuestro país pueden visitarlos y encontrarlos a los mejores precios y las mejores características de la nueva familia de la serie a samsung galaxy estos dispositivos se pueden encontrar de manera online en nuestro sitio web tienda samsung punto cr